Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vengo de un lugar de fantasía Donde todos los murgueros sus canciones se imaginan En el que vuelan melodías y palabras Que se te escapa lejos y no tienes alas Se te escapan las palabras y las alas Pero ese lugar siempre ha existido y no encuentras en el alma de los niños Allí no valen pasaportes ni vistados Y solo entra lo que venga al disfrazado De donde venimos no hay futuro ni pasado Vamos, allí los pastos tendrán forma en verdadero Porque las murgas son la magia de febrero Mientras reímos también somos críticos Vamos, para que juntos podamos cantar Vamos, que en nuestro mundo son los sueños los que más dan Ven y comparte tu alegría con los mamás Abre tus alas y no seas tímido Vamos, para que juntos podamos volar Viajemos unidos a nuestro lugar Volaremos al can Ay, qué nervios, pero estoy sorprendido con lo que ha creado Luis Dávila, eso que se llama mitología de un payaso para los bambas este año La confección, como siempre, corre a cargo Estamos encantados de estar esta noche aquí Después de tanto tiempo ensayando Gracias a todos por haberse quedado hasta el final para vernos Y nada, vamos con nuestra pasacalle, que va dedicado a nuestra afición Y a todas las personas que hacen que bambas siga saliendo día a día Gracias Luminosa fantasía Luce en este 2016 Los bambas Decía que es un diseño de Luis Dávila eso que acaban de ver Y que vamos a seguir viendo y a disfrutar Pero que la confeccionan entre todos Hay un grupo de costureras que trabajan para la murga y también para la murga adulta, para los bambones Pero entre todos los padres y madres, incluso ellos Colaboran para que todo salga a tiempo Son muchísimos Este año son 56 los bambas 56 Y llegan desde Ensayan en la carretera general de los andenes Junto al Cardonal, está su local Aunque ellos y su sede están en el Cardonal Pero ensayan ya desde hace muchísimos años En la subida de los andenes En la calle de al lado prácticamente Ahí está, creo que es Julio El miembro de los bambones El que está El director musical El que está Poniendo orden en las voces Afinándolas y apuntándolas Los bambones y tropetas Siempre yo la llevo a vuelta Donde quiera que vaya Que mi amiga me acompaña Llega los carnavales En Colombia y en la calle Mi gente se escucha más Que no se lleva el alma Y ve que ya sé por qué Penerife y tu carnavales Una fiebre que es contagiosa Y que vuelve a la gente muy loca Al que viene de fuera enamora Y que por seguro que vuelve a venir Todo el pueblo en la calle bailando Me emociono solo de contarlo Desde que empieza nuestro concurso Hasta la piñata Estos viejas navas Soy un mamá también murga Y yo la quiero con locura Y siempre está mi mente En mi mente muy presente Y yo te digo por qué La misión llega a ser lo que es Cada año la tengo conmigo Cada año escucho el surito Pues sin ti yo no sé lo que haría Te llevo en el alma Querida asistión Cada año se me vuelve loca Cada año mejor a más loca Desde aquí un saludo los quiero Desde que los veo Y empieza a vibrar Ya sabe ¡Eh! ¡Eh! Cuánta expectación Yo supongo que llega a través de los micrófonos de ambiente Está llegando a través de Mirame Televisión Joel es el protagonista A la hora de buscar trabajo están un poquito complicadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que si nos ponemos todos desde casa podemos trabajar con un móvil o un ordenador. Y eso es lo que vamos a tratar de explicarles en nuestro primer tema. Con todos ustedes, nuestro propio tutorial. Gracias. Qué bueno, qué didácticos y qué actualizados. Problemas de hoy en día, buscarse la vida, que diría, bueno, que dice cualquiera, que decimos todos. Y las nuevas tecnologías, y las nuevas maneras de buscarse la vida. Los Bambas. Esta es su primera canción ya crítica, su primera canción en la que toman nota los señores del jurado al detalle de la letra. Y de no solo cómo la cantan, sino cómo la interpretan. Tiene un matiz importante de diferencia. Un, dos, tres. Eso, dítenme y yo lo compienzo en mi vida, 24 horas conectada a la red. Fuego a Carlos Luz y al Minecraft todo el día Me copio en Wikipedia las tareas también Y yo soy el embarcón en lo que se me ocurra Pego un Twitter, Whatsapp, en Aysa y Sara Cambio de linterna, tanta guima de uñas Incluso alguna vez se me ha ocurrido llamar Salgo poco a la calle Tengo las redes sociales Si tengo alguna duda le pregunto al Google En vez de a mi padre Yo ordeno mi cuarto por si le ponen un cable No quiero pensarlo, ¿por qué? Porque yo vivo pendiente del Wi-Fi Y me siento solo, hago un rato con Twitter Porque soy gamer, youtuber y blogger Y hago tutoriales para mis seguidores Muchos me dicen que estoy enganchado Para este tema tengo algo pensado A un grupo de Facebook Lo que voy a contarle para mí fue una odisea Me dejaron mi padre, un pindé con mi abuela Y es que en aquella casa, no se va la cobertura Más que lo que ahí pasa, que no ha llegado nunca Y me encontré muy raro, cuando llegué a la puerta Un viaje hacia el pasado, fue lo que vivió Usó al entrarme un enchufe y casi pegó un rinco Pero la corriente estaba a 125 Pa' calentarme la cena, a menudo calvario No era un microondas, eso era la radio En un rincón, una tele con pata y antena Que solo sirve para en la segunda cadena Mil aparatos antiguos, que me costó utilizar Pero mejor te lo cuento en un tutorial ¿Qué es eso que viene por ahí? ¿Es un ordenador? ¿Es una lavadora? No, es una enciclopedia Y ahora voy a explicar cómo usarla Usar una cibiopella no es complicación Es fácil, es súper fácil No hace falta ni el chupalaba sin conexión Sin Wi-Fi, no necesita Wi-Fi Ni teclado, ni Bluetooth, aquí te lo curras No necesita Internet, solo que se parecen Yo pensaba que en el pase de diente normal Mi diente se mantendría limpio y blanco Me la llevaba a todas partes Al colegio, al restaurante, al museo, a la playa A sacar mi dentista Me dijo que además me tenía que cepillar los dientes con ella La máquina puede bajar del estante donde está Pa' una página guardarse, aquí mitad doblará Y la puede compartir si la saca por ahí Y a la foto No le hagas así No le hagas así La palabra que busques tú la encontrarás Es fácil, es súper fácil Y moja el dedo para la página faltar Sin Wi-Fi, no hace falta Wi-Fi Aprenderá y así usará La En siglo media Aprenderá y así usará La En siglo media Es la costa rara que traigo Se llama al teléfono Ay, 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 no tiene pantalla Limpé la en la chapecha o redón Si quieres mandar un mensaje no vas a poder Y solo hasta que alcance el cable te podrás mover Quiero explicarte cómo te gusta Dejo en la llana y luego escuchar Así de simple en la corpita Así se hace una llamadita Ahí está, ahí está Dale a la ruedita Dale a la ruedita Dale a la ruedita Con la manita Dale a la ruedita Dale a la ruedita Dale a la ruedita Con la manita Ahí está Y sin tu abuela Se ha moqueado Con la llamada Y al chapatado Busca patrones Pa' bloquearlo Y un son a clave Un son candado Un pedazo de candado Dale a la ruedita Dale a la ruedita Dale a la ruedita Con la manita Dale a la ruedita Dale a la ruedita Dale a la ruedita Con la manita Dale a la ruedita Dale Nuestra abuela no tiene pelicú Pero en redes sociales Es una especialista Poner fuego la cafetera Y al momento se llena Su casa de vecina De todos Encerra con la reto Ya mi abuela Ni guata Ni ruedita Ya me hacen falta Por eso de Instagram Ya me di de papá Si voy y nos pasamos El fin de semana Jugando al Monopoly Damas y cartas Reímos y cantamos Nos lo pasamos Muy bien Todos sin internet Levanta la cabeza Y abre la ventana Aparta la mirada De la pantalla Comparte cara a cara Y asusta y operar En un mundo real Y suéltalo ya 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 Gracias.